He logrado tres referencias que son importantes para mi jornada de hoy Son una suerte de coordenadas a la manera de valores y espacios que permiten definir sin equivocaciones la posición de un punto en este caso, donde encontrar una bella mariposa Una dirección de sitio web www.biodanza.cl La orientación del lugar silueltrónico que corresponde a ese sitio y el objetivo primario de este espacio audiovisual Ustedes ya lo conocen Este informa sobre una persona, un suceso o cualquier otro tema con una característica especial Atrapa mariposas, sugiere ideas de belleza, finuras, delicadezas Bueno, breves datos de las referencias La dirección web responde a una página de reciente publicación que nace evocando el legado de Rolando Toro Creador de Biodanza En una crónica de su directora Sofía Cáceres Se dice que él Él concibió un mundo armonioso El movimiento, el movimiento, el comunión, donde los humanos se hermanaran con los astros, los océanos, los reinos de la naturaleza y sus semejantes Al compás de la danza de la vida Pero Rolando Toro fue más allá Porque creó una disciplina para concretarlo La biodanza Sofía Cáceres Bravo De quien hablaremos en otra ocasión con más detalles Es periodista Escritora Que firma sus libros como Sofía Toro En homenaje a su abuela paterna Ha incursionado en todas las áreas del periodismo impreso Y ha ejercido la docencia en comunicaciones tanto en Chile como en Ecuador y en Venezuela Atrapa Mariposas esta vez Me informará sobre una persona Más apropiadamente debiéramos decir Una hermosa personita Porque se trata de una niña de solo 6 años de edad Las ideas de belleza y delicadezas Se encuentran en sus habilidades Puestas al servicio de una interesante experiencia La revista virtual Vio Danzando Vamos a los detalles Viadanzando.cl Le solicitó ilustraciones con la idea de soñar que todos los individuos son amigos Viviendo en entornos sin guerras ni violencias Con absoluto respeto y amor por la vida El medio ambiente, los animales, la vegetación Con seres humanos unidos fraternalmente El resultado El dibujo que conforma el logotipo de Vio Danzando.cl El staff de la revista El staff de la revista Por unanimidad La designó ilustradora oficial ¿Dónde está lo interesante de la noticia? Se preguntarán ustedes Está en que la ilustradora oficial Solo tiene 6 años Y ya demuestra un talento excepcional para las artes plásticas Se llama Sofía Samacoix Montes Repitamos su nombre Sofía Samacoix Montes Y es alumna del Kinder B del Colegio Huelen En entrevistada a la revista dijo con mucho candor Y seguridad en sus afanes Tengo una hermana menor La Cata Y Vicente Que cumple un mes Ahora debe tener algunos meses más Porque la revista lleva ya algún tiempo en el mundo cibercrónico Y agrega Sofía Que Mi mamá se llama Adriana Y mi papá Alberto Lo que más me gusta es pintar Agrega Las ideas de belleza Tinura Delicadezas Que pretende aprehender en sus notas Atrapa mariposas Se encuentran en las ilustraciones que ha diseñado Sofía Y las cuales Usted puede ver visitando el sitio www.biodanzando.com Un Ws. Usted puede ver